Buenas noches. Buenas, buenas, saludense por ahí. Vamos a compartir una diéctica corta para hacer una prueba. Buenas, buenas, saludense por ahí. Vamos a compartir una diéctica corta para hacer una prueba. Y entonces... Hola, Marlene. No, Marlene, no sé qué pasó. Yo no volvía a conectarme, trataba y trataba y no podía. Y entonces cuando entro, le mando una invitación. Y dice, pues no, será mañana, qué sé yo, pues. Entonces, pues, pues nada, se quedó así. Whitney, buenas noches. Alexander, Eduardo, por favor, compartan. Ayúdenme ahí a compartir. Ayúdenme a compartir lo más que puedan. Rapidito, tengo que poner el cabrón reloj este. Porque hoy sí no me voy a echar. ¿Qué va? ¿Qué va? Treinta minutos. Y que suene. Eh... Pues nada. Contra, pues... Compartan un poquito más. Compartan un poquito más. No sean malitos. Coño. Cada vez que me tiran un mensaje... Me suena esto fuerte. No, estaba escuchando hoy la directa de Aldo. Muy... Estaba ahí divirtiéndome un poco. Eh... Lo que sucedió, no sé qué pasó. Me caí cuando él me invita. Me caigo. O se cae en la directa. O me caigo yo. No sé qué fue lo que pasó. El problema es que después no podía... No podía meterme otra vez. Y me pasó que... Trataba y trataba. Y entonces de pronto veo que están esperando por mí. O Raúl me manda un mensaje. Entro, solicito... Mmm... Solicité que me llamara. Y al final, pues... Pues bueno. Diciarte o no, ya no. Que qué sé yo. Y bueno, ya pues se queda para... Se queda para otro momento. Eh... De todas maneras... Bueno, yo hubiera soltado la sopa. Que no quería soltarla allí. Hubiera soltado la sopa, Aldo. Yo no quería soltar la sopa. Entonces... Pues la sopa toca hoy. Ahora toca la sopa. Eh... Anoche... La directa de anoche, pues... Me sucedió... Que no pude... No pude terminar... No pude terminar... Por esas cosas, ¿no? Estoy compartiendo, disculpen. Eh... No pude terminar porque... No sé qué pasó. Que no me dejó terminar el sistema. Y... Pues... Eh... Nada. Se acabó ahí. Y al final, dícenme los amigos... Bueno, menos mal que se acabó. Porque... Porque... ¿Cómo se llama? Ya se había hecho muy larga. Sí, se había hecho muy larga. Y ya como que no me gustan las directas largas. Entonces, pues... Nada. Miren... Mmm... Este asunto de... De las remesas a Cuba... Eh... Nos ha puesto a pensar. Y nos ha puesto a sacar cuenta a unos amigos y a mí. Y resulta... De que... Resulta de que... De que hay... Eh... A partir de este problema, ¿no? Dice que... Crisis se traduce como... Momento decisivo. Momento de decisión. De decisión entre... Entre la vida y la muerte. Momento grave, ¿no? Pues ayer... Este asunto de... De las remesas... Crea una crisis. ¿Cuál es la crisis? El conflicto. Un conflicto moral. Un conflicto ético, ¿no? Sobre... Eh... Si debemos ayudar... A nuestras familias. Que a su vez sabemos... Que es engrosar el bolsillo... De... Del gobierno. Y esto no significa... Necesariamente... De que... Eh... El pueblo vaya a vivir mejor... Porque el gobierno tenga recursos. Porque sabemos que en Cuba hay una especie... De... De gobierno ahí de un grupo, ¿no? Y en algún momento... Estos señores... Comienzan a sentir como... Pesar, ¿no? Comienzan a sentir como que... Ese dinero que tienen, pues... Pues es de ellos, ¿no? Ese dinero que tienen... Eh... Pues... Empiezan a gastar menos... Se empiezan a... Se empiezan a desbaratar las obras públicas... Se empiezan a desatender los planes públicos... Las instituciones públicas... Las instituciones públicas... Esto ocurre porque... Eh... Porque estos señores... Eh... Dueños de... De estas cuentas de... Tipo testaferro, ¿no? Igual es el tipo testaferro porque... Este tipo de cuenta... Este tipo de dinero... En un principio... Como lo... Como lo manipula Fidel Castro... Y me refiero al dinero de... De... Dinero del Estado... Siendo Cuba un Estado socialista... Teniendo que negociar en el extranjero... Teniendo... Un bloqueo financiero... Eh... O... Una especie de sanción financiera... Pues... Eh... Se ve obligado... Fidel... A... Eh... Violar la ley... A... A... A usar testaferros, ¿no? Claro que lo hace desde... De... Esto se hace no por principios... Patrióticos... Ni un carajo... Esto se hace por... Por... Habilidades de... De mafioso, ¿no? Habilidades de bandolero... De una persona... Sin escrúpulo... Eh... Una persona con sicarios, ¿no? Cuando una persona que tiene sicarios... No tiene escrúpulos... Y tiene experiencia de bandolero... Te pone en tus manos una compañía... ¿No? Digamos en México... Y pues tú llevas... Esa compañía... La... La diriges... Y demás... Y... Engrosas... Engordas tu bolsillo... Y siempre que... Eh... Pues... No muerdas muy fuerte... Y te des cuenta de que ese es un dinero... Que se está haciendo para invertir en obras públicas y demás... Bueno... Cierta cantidad, ¿no? Lo que sucede es que esto sí sucedía... Lo que sí ocurría de esta manera... Eh... Pero en... En determinado momento... Eh... Comienza a hacer más el dinero que queda acá en el bolsillo... Que el que va a obras públicas... Y cada vez da más lástima, ¿no? Y... En algún momento se desvinculan completamente... Y... Y... Estas... Eh... Estas cuentas... Estos negocios... De esta lucha asimétrica... ¿No? Como la llamamos Fidel... Pues comienzan a hacer privados... Enteramente privados... Y el país se empieza a quedar literalmente... Sin recursos... Y... Algunas cuentas privadas... De estos... Generales... Y ministros... O... O... Cachanchanes del poder... Eh... Comienzan a engrosar... Cuentas, bienes... Entonces comienzan los hijos... O los nietos... A pasear por el mundo... A disfrutar de la buena vida... Eh... Mientras que nietos de otros ciudadanos cubanos... Que tal vez trabajan tanto... O igual... Pues no pueden hacerlo, ¿no? Entonces... Eh... Este conflicto que tenemos nosotros los cubanos... Que mantenemos... Que mantenemos... A nuestra familia... Mandándole dinero... Eh... Es algo... Delicado, ¿no? Yo le decía a este muchacho que... Que le iban a surgir muchos críticos... Que iba a pisar un terreno muy... 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 Peligroso... Porque iba a comenzar a atacar desde posiciones... De valores humanos... Y cosas así... Pues bien... Pensando y pensando... Ya... Pues... Encontré una solución... Esto es bueno que... Ojalá y... Le llegue a otra ola la... La... La noticia... Eliezer... Por favor... Si... A quien le puede avisar... Yo tengo la solución... Concreta... Para este problema... De las remesas... ¿Ya? Eh... Al mismo tiempo... Se solucionan... Eh... Otros problemas... Organizativos... Podemos llegarle... A más personas... Podemos llegarle prácticamente... A toda la comunidad cubana... Y podemos crear... Un enorme fondo... Un enorme fondo... Para... Eh... La lucha política... Sobre todo... La lucha propagandística... En un primer plano... Pero el dinero es suficiente... Hasta para ir un poco más allá... Crear estaciones radiales... Televisivas... Eh... Y otras cosas... Otro tipo de logística... Eh... Entonces... Eh... Urbano... Vamos a los pies en la tierra... Digamos... Digamos que una persona manda a Cuba 100 dólares... ¿Ya? 100 dólares... 100 dólares... 100 dólares... Y digamos que cuando los va a mandar... Yo le pongo... Un... Impuesto... Un impuesto... Patriota... Un impuesto... Patriota... ¿No? Patriota... Un impuesto patriota... ¿Ya? ¿Cuánto? El impuesto patriota sería... Digamos... Vamos a poner... Si ponemos... Un 3% Recogeríamos... Cerca... De... 170 millones... Anuales... Y si ponemos... Eh... Un 7%... Estamos recogiendo... 300... Millones... Por año... ¿Qué significa esto? Esto significa... Que cuando usted vaya a mandar 100 dólares a Cuba... Ya... Debe... Pagar un 3%... Un 7%... ¿Ya? Un 7% aquí... Para mandarlo... O sea... Usted no tiene por qué quejarse... Usted no tiene por qué quejarse... Usted no le va a quitar... Un centavo a su familia... Usted los va a seguir ayudando... Pero usted va a pagar un 7%... De impuesto patriota... Y la gente dirá... Más impuesto... Sí... Más impuesto... ¿Y por qué yo tengo que pagar impuesto... Si a mí no me interesa la política? Sí... Tú sabes que a mí no te interesa la política... Y así... Sin interesarte la política... En este país te dejaron entrar... Sin que te interese la política... Vienes de un país enemigo... Potencialmente pudiera ser un infiltrado... Si no te interesa la política... Puede ser un cooperante... Inocente... Y si nosotros... Este país... Está corriendo el riesgo... De dejarte pasar a ti que no te interesa la política... Y que no quieres pagar el 7%... A ti que no te interesa la política... Te dejo pasar... Te dejo entrar... Te dejo meterte en esta sociedad... Vivir aquí dentro... ¿Ya? Y no me interesa... Que seas... Eh... Indiferente políticamente... No me interesa que estés gritando los cuatro vientos... Que vienes por razones económicas... No me interesa... Que al mes... De haberte dado la residencia... Te vayas para Cuba... No me importa... A mí lo que me importa... Es... Que cada... Peso que vayas a mandar a Cuba... Pague... Un 7%... Esto... Debe arreglarse... Debemos pedirle esto a... A la... A las... Al Estado Federal... Para que esto se haga... Con un 7% recogemos 300 millones anuales... ¿Ya? Las personas que no manden... Eh... Que no manden remesas y se sientan patriotas... Pues... Pueden sencillamente... Mandar ese impuesto a patriota... ¿Ya? Se crearía una cuenta... Eso sí... Los cubanos tenemos que organizarlo... Porque... Cuando este dinero esté reunido... Tenemos que... Administrarlo... Tenemos que gastarlo en propaganda... En todo el mundo... En España... En... 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 En el resto de Europa... Tenemos que hacer propaganda... En toda América Latina... Buenas estaciones radiales... Eh... Por lo pronto no es lo más barato... Una estación televisiva vale bastante... Un canal televisivo vale bastante... Pero un canal... Eh... Mmm... De YouTube no vale mucho... Eh... Entonces... Eh... Publicar en los principales periódicos... Hacer... Eh... Conferencias en las universidades de Estados Unidos... Otras universidades del mundo... De cada 100 dólares... Pagamos 3... Por ciento... ¿Ya? A ver... Serían 103... Pero si usted no... Nada más tiene 100... Pues diga... Quite el 3% de los 100... Bueno... Llegarían 97... Y usted de todas maneras pagó el 3%... Y repito... Para las personas... Que... No... Les interesa la política... Y no quieran pagar ningún por ciento... Las personas que son fidelistas... Y no quieran pagar ningún por ciento... Pues... Que escojan... Eh... Otra soberanía donde vivir... Que escojan otro territorio... Eh... Geográfico, ¿no? Del planeta... Donde esa sea la mentalidad... Y donde esa sea... Eh... Eh... Lo lógico, ¿no? Lo aceptable de la vida... Les voy a decir... Se lo voy a repetir otra vez... Si ponemos ese 3%... Este 7%... Escribimos a las autoridades federales... Y hacemos una petición... Para que se les recargue... A los envíos a Cuba... De todo tipo... A los pasajes... A todo... Se les recargue... Un 3... O un 7%... Eso no es mucho... Señores... Eso no es mucho... En este país... Hay salario para eso... Ya... Y nosotros tenemos necesidad de eso... Pero... Si los fidelistas... O los indiferentes... O los que nada más están para el reggaetón... No quieren... Pueden buscar un país... Donde lo correcto sea el fidelismo... El reggaetón... Y la indiferencia... Si este país... A usted... Fidelista... Lo deja entrar... Indiferente... Lo deja entrar... Si a usted... Comunista... Este país... Lo deja entrar... Porque déjenme decirle... Eso es un cuento... Que no lo dejan entrar... Porque usted sea comunista... Fidelista... No... La ley de ajuste cubano... A usted... Nunca le pregunta... Su posición política... Jamás... Eso no está... En... En... En el cuestionario... O sea... Usted puede ser perfectamente comunista... Como hay muchos norteamericanos comunistas en Estados Unidos... Y entrar a este país... Y Estados Unidos le abre las puertas... A nosotros los cubanos... A nosotros los cubanos... Estaría perfecto... Que nos pusieran un 7%... Un 3%... Hay que redactar una petición... Mandarla al gobierno federal... Y obligar... A personajes como Bárbaro Silva... Usted piense... Si coño... Voy a pagar un 3%... Piense que Bárbaro Silva... También lo va a pagar... Que Max Liesnick... También lo va a pagar... ¿Me entienden? Lo va a pagar todo el mundo... Un 3%... Un 7%... Entre un 3 y un 7%... Para nosotros... Financiar... Nuestra lucha... Hace rato... Les estoy diciendo... Que los 4 y 40 millones... Que da el gobierno federal... Solo alcanza... Para afajarnos... Entre nosotros... Como... 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 Como cerdos hambrientos... Ya... Eso no alcanza... Para nada... Eso solo alcanza... Para crear problemas... Entre nosotros... Ya... Para ponernos... Para los unos... Contra los otros... Urbano... Dime algo... Eh... Urbano... Déjame decirte... Mira... No... O sea ingenuo... No... Quien será... Urbano... Porque... Con ese impacto... Que tu tienes... No... No... No te dedicas... A sembrar rosas... Dedícate a sembrar rosas... Eh... Tu sabes... Con la edad que tu tienes... De aquí a que te ponga... De 60 años... Tu sabes... los rosales que tú has sembrado y las mariposas que has cazado no, no, no a ver, fíjate que tú llegas a las puertas Chuchi déjame decirte Chuchi si no si de verdad estás tan aburrido y no tienes mujer y eso vete para el parque de la casa del campo y allí vas a encontrar mira déjenme decirles déjenme decirles a mí me parece que el precio es bien poco el método es bien sencillo ya tiene sus ventajas también fíjense, toda esta gente que que no está conectado a las redes que no está al tanto de la lucha y demás cuando les expliquen de este impuesto y les digan mira este impuesto es para esto esta gente que la mayoría está de parte de nosotros la mayoría está en contra del régimen pero están ausentes a las redes por cuestiones de edad por cuestiones de ocupación etcétera porque no tienen el hábito pues esta gente a través de esa notificación de impuesto de pronto se van a enterar que existe esto o sea nosotros con esta idea del impuesto vamos a llegar a todo cubano que vive en Estados Unidos a todos entonces a mí me parece factible todo lo que se haga a través de los impuestos en Estados Unidos es factible urbano tú ni siquiera entiendes lo que yo estoy hablando todo lo que se haga a través de los impuestos en Estados Unidos es perfectamente factible es disciplinado es legal y sobre todo se controla ¿ya? disminuir las remesas es difícil hacerlo como política muy difícil ¿por qué? porque es que te van a mentir que no van a mandar nada que no van a mandar nada y si van a estar mandando porque es una cuestión familiar y entonces vamos a empezar a convertirnos nosotros mismos en falsos y mentirosos y además no vale la pena no hay un método no hay una forma que podamos aprovechar realmente estamos tratando de de asfixiar a no se sabe quién ¿no? pues no no hay que asfixiar a nadie no hay que este dinero que mandamos a Cuba es como la comida que se le manda al esclavo que tienen amarrado en el cepo y que el dueño de de la finca te manda te manda a decir a ti sabes tu mamá está amarrada ahí en el cepo y si tú no mandas comida y le mandas agua se va a morir se va a ahogar entonces tienes que mandarlo esto no lo podemos tocar esto no lo podemos tocar esto a corto plazo estaríamos perdiendo nosotros entonces si nos organizamos y si logramos poner este impuesto este impuesto o este nosotros no sólo eh lograríamos eh hacer algo respecto a la remesa sino que además haríamos algo útil haríamos algo que nos permitiría luchar ninguno de nosotros está recibiendo dinero de ninguna institución salvo algunos que ni me atrevo a decir quiénes porque en realidad no lo sé ni me interesa pero que realmente tienen menos actividad pública tienen poca actividad pública el dinero que le dan es muy poco caballero 40 millones aunque ustedes crean que es mucho no es mucho en este país cualquier empleado de determinado rango se gana 150 mil al año cuando usted ponga Radio Martí y las demás instituciones los gastos son muy altos eh si recolectáramos este dinero a través de un impuesto a lo que se envía a Cuba eh créanme que lo mínimo que recogaríamos en un año serían 150 millones ya ya les repito alcanza para una estación de radio o varias estaciones radiales en varios idiomas en distintos lugares del mundo eh podríamos hacer publicaciones en periódicos importantes podríamos luchar contra eh estas fuerzas que que aparentemente están en contra del gobierno de Cuba pero que ninguna está en contra del gobierno de Cuba realmente ninguna te encontré gobierno de Cuba el mundo apoya al gobierno de Cuba el mundo es cómplice de eh de que el 90% o más de la población cubana esté al borde de la pobreza y el borde de la pobreza es la pobreza no me malentiendo el borde de la pobreza es la pobreza entonces pues pues nada esa era la idea la idea es crear un impuesto a todo lo que vaya a Cuba ya pudiéramos pagar propaganda de la constitución del 40 en forma en una magnitud mucho mayor pudiéramos darle más visibilidad y más vida al gobierno cubano constitucional para la transición y muchas cosas son muchas cosas que otras muchas que no se pueden decir pero que ocurren en política y sería muy bueno piensen en eso eh porque acabaríamos con con los conflictos de interés con los conflictos morales éticos acabaríamos con todo eso llevaríamos la información de lo que se está haciendo a toda la comunidad cubana en Estados Unidos de pronto de pronto la comunidad cubana en Estados Unidos se enteraría de que se está haciendo algo tendría derecho a saber que se está haciendo y de pronto eso obliga también a que realmente se hagan cosas hasta hoy hay poca información a pesar de que es pública hay poca información del dinero que se da de a quién se le da en qué se usa realmente y por qué por qué eh por qué los a pesar de que es un dinero del contribuyente de mí del otro del otro pues está muy lejos de nosotros y es un dinero que se recoge de forma general para muchísimas cosas se asigna esta cantidad pero si usted pone un impuesto para algo concreto pues pues ya eso es diferente y después que toda la comunidad se interese después que toda la comunidad se conecte se vincule con esto pues vamos creando ya eh ese sentimiento común ese interés común esa responsabilidad común y pudiéramos entonces eh comenzar por ahí unirse eh unirnos todos en función de algo es difícil para eso necesitamos para eso siempre necesitamos eh para unirnos en función de algo siempre necesitamos eh un documento constitutivo como es la constitución del 40 y un objetivo ya un objetivo el objetivo es restituir el elemento constitutivo es la constitución pero ya un impuesto patriota es algo que me gusta la idea me gusta yo invito a todos los demás influencers a pensar en esto piensenlo bien la idea es simple es sencilla el mecanismo existe y el resultado puede ser muy muy bueno ya estamos todos nosotros haciendo lo que podemos con nuestros propios recursos el gobierno cubano ha colocado dentro del exilio muchísimos de sus secuaces de sus de sus esbirros eh consagrados jurados conscientes otro tongón no tan consagrados pero no tan conscientes pero igual son esbirros igual son serviles y entonces eh no dudo que ya los esté financiando y estoy seguro que ya los está ayudando ustedes vieron el famoso video este los ataques que están preparando contra algunos influencers o sea si alguien piensa de que esto es un juego no pues no tiene nada que hacer y viene acá a la directa porque no tiene nada que hacer y viene a joder pues es una lástima ¿no? es una lástima porque esto es serio os invito a los demás influencers a pensar con mente matemática con lógica que vamos a hacer ¿qué necesitamos? nosotros necesitamos visibilidad yo pienso ¿no? mi idea hice una re pregunta me estoy dando la respuesta necesitamos visibilidad necesitamos vincular a todos los cubanos a la causa y me parece que un 3% un 7% de lo que mandamos a Cuba que no es mucho nadie que me esté diciendo que esté mandando tanto carajo la gente manda poco pues a mí no me parece un sacrificio no me parece la gran cosa y sobre todo no sacrificamos a nuestros familiares y si le damos el dinero al gobierno si se lo embolsilla el gobierno pero el gobierno sabe que cada vez que se embolsilla cierta cantidad de dinero por cada por cada 100 dólares que se embolsilla 3 dólares se guardaron y se van a usar en propaganda contra ellos cuando guarden 100 dólares más 3 7 dólares más se van a usar en propaganda contra ellos en todos los puntos del planeta y mientras más ellos agarren pues saben ya pues nada esa es la idea ¿de qué tú hablas Gina García? pues nada señores esta era la idea y espero que lo piensen por ahí vamos a darle forma vamos a echarla a andar y vamos a ver qué pasa pues si alguien quiere venir pues lo invito no sé tendría yo que denme un segundo déjame voltear la cámara déjame voltear la cámara con el permiso de ustedes ¿por dónde estás? ¿por dónde estás? ¿qué te puedo voltear? pues nada digamos que voy a mirar ahora los comentarios de frente porque hasta ahora tenía la cámara volteada para que se vieran los números en la pizarra a la derecha pues sí Gina sacerdote ¿quieres venir a cámara Gina? a ver si te veo la cara ¿llevas tiempo? ¿llevas tiempo por ahí jodiendo chivando haciendo toda la graciosa? estoy seguro que ni Gina eres ni era ni ella eres es él entonces pues si alguien quiere venir dar una idea o quitar la idea porque ahí quienes no les gusta la idea la van a quitar pues son bienvenidos miren déjame dar un mensajito que yo hace tiempo estoy por darlo a una ola un mensaje a otra ola a los seguidores de otra ola miren no importa lo que les digan ya escuchen otra ola piensen en lo que él está diciendo y si les gusta no se vayan de ahí olvídense de ayer de antier olvídense de todo eso olvídense de cuando fue a Cuba están poniendo fotos tontas ahí que cualquiera de nosotros se tira esas fotos en Cuba con amistades con esto con el otro no vayan por donde tirarle entonces están inventando este asunto de de los sponsors estas personas que le pagan otra ola y y que pueden estar conectados al gobierno de Cuba la gente dice no porque otra ola ataca al gobierno de Cuba pero le hace propaganda a esta gente a ver porque no piensas que otra ola está atacando al gobierno de Cuba usando el dinero de esa gente ya porque siempre tenemos que pensar las cosas ¿no? al revés o sea tienes que criticar al hombre porque está atacando al gobierno de Cuba usando el dinero de de una agencia digamos profidelista ven acá y no será mejor reírse de esa agencia diciéndole eres profidelista y tienes que pagarme y todo lo que yo estoy haciendo todo el trabajo antifidelista que estoy haciendo en contra del gobierno de Cuba tú me lo estás costeando tú me lo estás pagando así que agradecimientos especiales a fulano y fulano sin ellos este trabajo sería realmente imposible yo lo pondría así ¿ya? porque yo no tengo por qué ponerme a leer críticas tontas ¿no? de personas que no porque criticas al gobierno de Cuba y estás dándole propaganda a a Cuba bueno ¿y qué? no lo mires así mira que Cuba Cell Cuba Cell tiene que pagarme a mí ¿ya? mientras que yo estoy criticando al gobierno de Cuba así que yo si fuera otra ola no me deshacía de ningún patrocinador ¿ya? ponía a pagarme dinero y ponía ahí agradecimientos especiales a estos patrocinadores y sin ellos realmente sería imposible esta labor tan árdua en contra del gobierno de Cuba así de sencillo porque hay que siempre mirar el vaso medio lleno entonces nada eso es lo que quería decir se acabó el tiempo sí Elías es muy probable es muy probable que que haya oposición creada por ellos mismos pero qué tal si nos equivocamos entonces por eso existe el principio de presunción de inocencia ¿ya? la presunción de inocencia existe para eso porque quizás tú tienes razón y ellos crearon la oposición pero y qué tal si esos seguidores no no todos son falsos qué tal si hay muchos auténticos y entonces un juicio como ese tuyo de que son fidelistas pues no es justo ¿no? por esa misma razón siempre eres inocente hasta que se demuestre lo contrario ¿ya? entonces son opositores hasta que se demuestre lo contrario eh ya fíjate que pues nada creo que ya terminamos familia eh urbano déjame llamarte que estabas ahí desde allá venías con te voy a agregar desde la directa de Aldo venías allá picotando ah urbano yo tengo el teléfono de lado si tu teléfono no está eh tienes que poner el teléfono de lado te voy te voy a a con el teléfono de lado ponlo así ponlo así te voy a llamar otra vez ¿qué pasó? urbano me pediste cámara ahora no quiere venir yo pensaba que Gina era Whitney yo pensaba que Gina era Whitney y ahora resulta que Arturo no bueno si nadie quiere venir a cámara bueno si nadie quiere venir a cámara aquí nos quedamos invito a a todos a que piensen con muy poquito podemos hacer mucho y no tenemos necesidad y no tenemos necesidad de afectar la despensa de nuestra familia desgraciadamente tampoco vamos a afectar el bolsillo de los secuestradores de nuestra familia pero si pudiéramos eh si pudiéramos si yo lo sé yo lo sé Whitney lo digo jodiendo eh si pudiéramos crear un fondo ya sin tener que afajarnos por migajas bueno 150 millones 300 millones es bastante dinero pero para comenzar a hacerle daño a la dictadura en realidad debíamos hace falta mucho más que eso ya hace falta mucho de 300 millones pero si 300 millones anuales si ya ellos tienen que ponerse las pilas y pensarlo dos veces vas a tener que trabajar mucho ¿estás en vivo todavía? si estás en vivo ahorita hay que eso estaba ahí oye decírtelo para ver la idea tuya la puse y después analicé un poquito más profunda la idea está buena o sea yo pienso que la idea está buena pero tienes que explicar otras cosas la idea la vas a anunciar y que analizala más profundamente pero pero hay otras cosas que tú debes explicar ¿no? porque ¿cómo se va a administrar eso? ¿a dónde va a ir dirigido? ¿dónde se va a utilizar? porque tú me vas a decir que con eso vas a crear el trabajo de Mario Martí porque eso es que eso eso no sirve no, no, no mira mira hay algo que se llama el gobierno cubano constitucional para la transición que es una institución de gobierno ¿ya? y como institución de gobierno tiene obligaciones de rendir cuentas de llevar los balances tiene ministerios tiene todas esas cosas y creo que sería la institución adecuada para administrar estos fondos si se recogiera ¿por qué? porque no es una organización política ¿ya? porque de esta manera adquirirían cierto cierto rango ¿no? cierto cierto papel real de administración de ciertos bienes en función de de la restitución de la constitución del 40 en función del trabajo político que se quiera hacer ya no necesariamente tienen que hacer eso es por lo que estamos luchando casi todo y todo el mundo y todos los líderes políticos tienen que ponerse en función de eso yo creo que esa es la única idea hace 40 el gobierno constitucional es el camino hacia la libertad porque la otra forma de oposición que es tradicional que llevamos hace 60 años te ha demostrado y a eso es a lo que tenía miedo yo que tú planteas recoger dinero para seguir financiando una oposición una forma de oposición eso es lo que no se había explicado que ahora ya más o menos te has explicado no, no, no mira el primer terreno de lucha de nosotros es la arena internacional ¿por qué? porque no tenemos derecho a poner un pie en Cuba ¿ya? pero ¿qué se dice de Cuba? ¿qué etiqueta le hemos puesto nosotros los que estamos fuera de Cuba sobre todo en Estados Unidos? ¿qué etiqueta le hemos puesto al gobierno de Cuba? comunista socialista es un Europa normalo exactamente ese es el problema no lo ven con mala cara ¿qué etiqueta le hemos puesto socialista? eso en América Latina no es malo pero lo peor de todo que ni siquiera en Estados Unidos es malo entonces estamos estamos tratando estamos tratando de ofender a una mujer diciéndole que está bella y hermosa no la vas a ofender ¿entiendes? no, tampoco así porque se le acusa de totalitarismo y entonces cosas son prohibidas pero el problema es pero ya eso es una verdad cosa ahí sí ahí sí pero esa no es la etiqueta que anda por el mundo de Cuba la etiqueta que anda por el mundo de Cuba es baluarte el socialismo comunista ni son baluarte de nada ni son comunistas aunque se le acuse de lo que se le acuse siempre existe en el mundo la relatividad en las cosas pues tú le dices sí tú eres totalitarista y está quien piensa quien lo es y piensa que ahí está quien piensa que no son totalitaristas y que no es una dictadura ese es el gran problema hay que pelear en la arena internacional como tú dices con algo jurídico con algo que sea que tenga legalidad y es lo que tú y yo conocemos con la C40 el error histórico que se cometió que es un gobierno ilegal con una constitución ilegal y están gobernando y el mismo gobierno de Estados Unidos ahora perdió la ONU de eso del bloqueo y eso pudiese ser para que los países entiendan por qué con Cuba no se puede comerciar porque eso es un gobierno ilegal y todo el comercio con ese gobierno a mí me asombra por ejemplo los Estados Unidos a mí me asombra los Estados Unidos Israel el mismo Colombia o sea países como Brasil nosotros tenemos que organizarnos porque una de las cuestiones por las que nunca nadie nos va a ayudar es que no estamos organizados nosotros no tenemos una cara visible ya entonces estos gobiernos en la ONU perfectamente perfectamente si tienen 15 minutos nos lo pueden dar a nosotros nosotros pudimos haber hablado los 15 minutos de Bolsonaro pudimos haber hablado los 15 minutos de Donald Trump pudimos haber hablado los 15 minutos de Colombia los 15 minutos de Argentina o sea nosotros tenemos que visibilizar el gobierno este gobierno legal que tenemos republicano el gobierno constitucional para la transición tenemos que visibilizarlo porque el año que viene si pudiéramos trabajar para que países de como lo son hoy Brasil y con gobiernos de derecha o más de derechas o simplemente aunque no sean de derecha que simpaticen con lo que estamos haciendo nosotros que nos den sus 15 minutos después que ellos voten como les dé la gana que el discurso no sea el de ellos que el discurso no sea el de ellos que sea de nosotros escucha un momento más que a todos esos países más que a la comunidad internacional a las primeras personas que tenemos que convencer es a la oposición que van por el camino equivocado hay que decírselo así no van a pasar 120 años más no 60 120 y no van a lograrlo diciendo que es una dictadura eso no se va a lograr diciendo si hay que buscar el marco de la legalidad como dice Humberto el lenguaje que entienden los países las naciones los 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 parlamentos ese es el lenguaje constitucional el marco legal tenemos que convencer con otro que es legal tenemos que convencer tenemos que convencerlo como tú dices pero no podemos distraernos en convencerlo no pero no es que es que tienen que entender que todos tenemos que tener un consenso la C40 es el marco histórico porque yo no vi a nadie hoy allí en la embajada diciendo la C40 diciendo que más bien vi a una persona leyendo un documento donde está avalando la constitución del 19 que es eso diciendo que la propia constitución del 19 dice que Ferrer no puede estar preso por esto por esto y por esto no 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 es una constitución ilegal y todos son ilegales todos son ilegales lo que hay en Cuba es lo que me refiero y toda la oposición tiene que entender que van por el camino equivocado equivocado y hay que reconocer el gobierno constitucional y la constitución de 40 que es mi constitución y la de todos los cubanos aunque nadie ahora la haya agotado como sea porque para para que no sea nuestra constitución había que derogarla y nunca se derogó y eso el mundo tiene que conocerlo porque hay bastantes documentales del Fidel de este del otro y nunca nadie habla de eso yo nunca se lo he visto en ningún lado de esa manera así planteado nadie lo ha planteado y es ilegal el gobierno cubano es ilegal mira la constitución del 40 yo siempre he dicho debe ser estandarte de lucha instrumento de lucha y objetivo de la lucha o sea sirve de paradigma y de de instrumento de batalla casi el contrato de estos grupos ya conformados que llevan tiempo de somos más el otro el otro rodiles que de pronto vean la constitución del 40 y a mí me asombra a mí me asombra que que no den un paso fuerte ahora creo que ese sí lo ha dado pero ¿sabes qué? tenemos que ocuparnos de que ellos se pronuncien pero la lucha de nosotros hay que llevarla hay que seguir para adelante como un tren ya si me quieres seguir sígueme yo te voy a seguir mandando mensajes pero te lo voy a mandar para allá para el lado coge mi mensaje ya lo mío es avanzar tenemos que avanzar con la constitución del 40 tenemos que seguir hablando de ella tenemos que si si Rosa María Paya no quiere escucharlo no quiere cuestionarlo quiere decir dos frasecitas ahí en en el programa de otra ola y seguir muy tu problema ya porque eso es lo que se va a imponer y cuando eso se imponga te van a preguntar ¿por qué no te pronunciaste? ¿entiendes? ¿por qué no hiciste algo? el punto es que los que la estamos defendiendo no podemos desviarnos a caerle atrás a la gente convertir eso en un objetivo no, no, no estas personas tienen su organización tienen su orgullo de organización y que se yo han creado sus intereses conservativos en esa organización hay que dejarlos hay que dejarlo hay que demostrar nosotros nosotros tenemos que demostrarle nosotros tenemos que demostrarle que somos que tenemos la razón que tenemos mejor argumento que tenemos mejores recursos y mejores objetivos y ustedes no son un grupo nosotros no somos un grupo ni somos una organización la C40 es el consenso donde caben todos ahí cabe todo el mundo todas las esferas todas las todo todo lo que usted diga usted imagine ahí cabe en la C40 y eso está más que demostrado cualquier partido político cualquier visión cualquier grupo o que se yo todo bueno te parece te parece mucho un 3% nos quedamos un 5 un 7 que te parece la idea esa idea y ojalá y si pudiera hablar con el congreso que le digan si yo ponle un puesto de 7% el 5% poco un 5% un 4% también un 4% cualquier cosa muchacho mira tú no has sacado la cuenta pero es que un 2% son más de 100 millones pero a ver dónde se va a usar eso y cómo se va a usar porque es el problema porque hay gente que se te recuesta se te recuesta de dinero a vivir de eso entiende dice no 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 ahí hay un gobierno ahí hay un gobierno que es una institución fundamentada en una constitución en esa constitución se regula el uso de los fondos estatales se regula eso está regulado ahí y hay una jerarquía y hay una es una administración eso no es una organización política eso es una administración yo creo que son los más indicados si recogemos esto si logramos este impuesto patriótico los más indicados para administrarlo es ese gobierno todos los que abonen ese porciento tienen derecho incluyendo el el como se llama el como le digo yo a Bárbaro Silva el irre el deshonorable Bárbaro Silva incluyendo al deshonorable Bárbaro Silva porque si él aporta él tiene derecho de ir con un plan ya a donde está ese gobierno y pedirle un un financiamiento para una actividad finalista que él tenga ya verá el gobierno si se la da o no pero la idea es que cada persona dentro de este país de Estados Unidos aporte ya los que están fuera aportarán a voluntad y porque lograr esa legalidad en todos los países va a ser difícil y los que están dentro que no manden nada pero que se sientan comprometidos pueden voluntariamente hacerlo ¿me entiendes? el punto es que si podemos crear un gran fondo y si podemos empezar a dar la lucha en lo que más me preocupa a mí que es la arena internacional todas las políticas que estamos haciendo nosotros es política es solar es política local eso se queda en un pequeño grupo ahí es que no sale compadre no sale eso es una lucha una causa perdida que eso nos lleva a ningún lugar a ningún lugar el mundo va a seguir igual la gente va a seguir creyendo unos que Cuba es una dictadura y otros que no que es un país que se yo eso es lo que pasa hay que también educar a la oposición mira yo siempre he dicho que uno de los grandes enemigos de en Cuba es la la propia represión se dice que el gobierno cubano invierte muchos recursos en aplacar la oposición y desmayarla y mira como tienen a todo un papu cansada ya que ya no sale desmayan eso lo explicó el mismo Rodil un día el propio gobierno cansa y fatiga a la oposición hasta un punto que ya los disuelve los disuelve mira un momentico lo que hoy me refiero es que hay que combatir la represión tú sabes cómo no hay nada en esta vida como una persona mira las personas hipócritas son personas que hacen daño las personas hipócritas tú nunca has visto eso una persona hipócrita hace daño pues hay que coger y ser hipócrita en la oposición hay que ir a Cuba y si viene un policía decimos oye que tú estás hablando no brother yo nada yo soy de Fidel yo soy fidelista y yo tengo que decirle eso a la policía se lo digo brother y cuando se va y me da la espalda le digo mira brother aquí tenemos una cuesta constitución y esto es lo que está pasando esto es un gobierno ilegal y pasó esto y estamos creando un movimiento y esto y así y hace falta congregarnos vamos cuando tengamos 60.000 100.000 personas ya somos un movimiento político somos una fuerza política que se pueden recoger firmas se pueden cambiar se puede decir en la arena internacional mira lo que tenemos hay que hacer oposición sin generar presto eso es lo que hay que hacer sin generar presto escucha sin dinero no vamos a hacer nada pero no mandarlo para Cuba con voluntad se hace mucho a mí no me hagan ese cuento porque yo he ido a Cuba con voluntad con voluntad con valor con dignidad y con mucho dinero se hace mucho con la educación hermano mira cuántos cubanos van a Cuba mira esa misma cosa que le han metido en Miami a la cabeza a las personas no ir a Cuba eso es un veneno está financiado la dictadura no hermano hay que aprovechar la gente va a seguir yendo a Cuba hay que aprovechar lo que tú tienes no no mira la solución de los viajes a Cuba como yo visualizo los viajes a Cuba acabar de poner dos o tres ferries dos o tres ferries y llenar Cuba de americanos de cubanos de los que quieran ir por ahí para allá llénala así no 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 está así el mensaje mira mira el mensaje el mensaje más fuerte mira el mensaje más fuerte es ir bien vestido en tu carro conversar con la gente visitar a tu familia ayudar ese es el mensaje más fuerte ese es más fuerte que una directa ese es más fuerte que todo ¿me entiendes? una gente bloquea una gente bloquea eso bloquea la ida bloquea eso esa presencia de nosotros allí yo no quiero que venga alguien aquí mira cada vez que cada vez que tú tratas de que ellos vengan para que vean ellos entonces el gobierno los va a seleccionar en Cuba siempre se ha seleccionado a quién sale quién va a dónde y por qué pero cuando nosotros todos vamos allí con 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 estas necesidades familiares a cubrir nuestras necesidades familiares espirituales somos un motor de influencia claro mira Vigoa tú te imaginas que los 3 millones que habemos afuera vamos a poner que los 3 millones porque eso son es muy difícil pero vamos a poner que un millón y medio de cubanos hubiera ido a votar al referendo o cuando haya elección en Cuba ir a anular boleta y que tengan y se repatrien un millón y medio cubanos usted va allí usted entra y usted ejerce su voto usted habla con las personas y tenemos oposición adentro que no se puede reprimir hay oposición que no es reprimir reprimir lo hago yo porque lo hace Aldo Prado y siempre han metido ahí en el exilio y principalmente en Miami siempre han metido la idea en la cabeza de la gente de que el que vaya y entra a abrizar es de la seguridad eso es el juego del catrismo yo no soy de la seguridad ni Aldo Prado es de la seguridad ni el otro es de la seguridad y mira y mala mía que te lo digo aquí porque tú tienes tu problema con Frey pero para mí Frey hace más oposición que un papu compadre a mí que me cortan mi cabeza que me cortan la lengua Frey así que la gente dice que es catrista Frey con el ocultito que habla y dice Frey hace más oposición que un papu para mí desde mi punto de vista primero entre y sale del país no le pasa nada que el que sabe sabe que le está tirando duro pero él tiene la suya más la mía que aquí en tu programa pero bueno no 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 yo no tengo problema de ninguno con Frey los que más conozco sí que viajan pero sé que hay muchos que viajan y yo que lo estoy viendo muchos aquí en internet que eso hablan de la dictadura fuerte duro y están yendo a Cuba y dime dónde está el problema entonces esa es la oposición que es usar hay que hablar viene el policía a boconearte y ya enseguida tú ser más guapo que nadie no bro yo no soy pendejo yo lo que me callo le digo tranquilo bro no chicos mira tú no tienes que ir a Cuba a hablar nada tú con ir a Cuba a intercambiar con las personas normales la vida lo que vas a hacer en tu familia en el campo en la ciudad ir a la playa ir acá convivir convivir con esta mentalidad que ya tenemos con eso con eso ya ganamos ¿entiendes? claro hay que crear fuerzas políticas la cantidad necesitamos personas necesitamos gente ¿entiendes? y eso se logra de esa manera hay muchos ahí gritando desde el Versalle que no tengan en contra ojalá tuviera la oportunidad de ir allí pero nada más gritando desde el Versalle no se va a lograr nada tampoco yo te prefiero en Cuba yendo a Cuba y el día de las elecciones y metiendo una boleta ahí en blanco o qué sé yo no en blanco nunca pero poner un no o anularla eso cuenta y baja las estadísticas y hace más daño hubiéramos ganado el referendo o lo hubiéramos empatado ¿entiendes? se hubieran hecho otras cosas y cuando seamos una fuerza política mayor que tengamos 200.000 personas que nos agreguemos así funciona la oposición que digamos mira vamos a arreglarnos en un lugar que la policía no lo va a saber ni nadie se va a enterar en una plaza en un monte por allá y nos unamos oye 300.000 ¿cuándo fue que ¿cuándo fue que tú te ya una pregunta personal ¿cuándo fue que tú te sumaste a la constitución de 40? esto ha sido un proceso pero ya así de lleno más o menos hace como dos meses como dos meses ya ¿y cómo tú lo veías al principio? ¿cómo tú veías la idea al principio? yo conocí la constitución de 40 por Mondeja él ha sido su directa pero yo no concordaba con Mondeja en el inicio porque Mondeja era atacado muy fuerte para sacar a Mondeja hay que conocerlo ¿entiendes? cuando tú lo conoces tú te das cuenta que él no es esa persona de que él grite porque él le decía a todo el mundo por ejemplo delincuente Eliezer Ablo es un delincuente y Rosa María Payá es una delincuente él no está diciendo que no te está atacando personalmente él te está diciendo desde el punto de vista jurídico de que tú estás cometiendo una ilegalidad frente a la constitución en algunos aspectos que tú no estás cumpliendo y entonces yo me di cuenta sacando viendo todo lo que está ocurriendo de que la C40 es el camino y es el consenso no tenemos otra vía hay un error histórico que las personas tienen que conocerlo que la constitución del 1940 nunca fue derogada y para tú gobernar un país con otra constitución tienes que derogar la que estaba antes y eso el gobierno Sí, mira la posición que a veces la gente no entiende y te pregunto porque no solo tú yo tengo amigos que miran a Mondeja todavía cabreados es que cuando Mondeja te analiza la actitud de fulano o mengano o mengana él para él para él la única constitución válida es la del 40 entonces cuando él analiza tu actitud política lo que tú estás haciendo él no piensa ni en la constitución de Estados Unidos ni en la constitución del 19 ni en la del 76 él piensa en la del 40 y hay ciertas actividades ciertas intenciones políticas que a la luz a la sombra de la constitución del 40 son ilegalidades y las ilegalidades son delitos y a los delitos se les dice delincuente o sea toda esta consecuencia tú sabes la leche la da la vaca la vaca tiene dos tarros lo mato con muñeco saquito entonces la cosa va por ahí pero no es que él en realidad piense que aquí no es un delincuente ni nada de eso simplemente es una persona que no acepta las últimas dos constituciones cubanas y cada vez que analiza tu actitud tu actuar pues lo hace por el prisma de la constitución de 40 ¿me entiendes? entonces ahí es donde mira para concluir mi mensaje a la oposición con lugar a un mensaje a la oposición es que usted tiene el derecho a tener su grupo a tener su agenda política y todo lo que ustedes quieran pero ustedes no van por el camino correcto de la libertad no lo van a lograr así están haciendo lo mismo más duro que todos ustedes fue Mascanosa que Mascanosa se logró sentar con el gobierno de Cuba a hablar que eso estamos muy lejos los poderes de Andi están muy lejos de eso de lograr eso y Mascanosa el señor Mascanosa se sentó con Alarcón a debatir que eso aquí no lo ha logrado aquí hasta ahora nadie oye el avance que tuvo el exilio que ya eso se cayó y se va a caer el viernes que eso va a pasar ahora tenemos una sola cosa que es más fuerte que todo lo que hemos tenido antes que es la constitución del 40 es un punto débil fíjate que el gobierno siempre evita ese tema siempre ha tratado ocultar la C40 durante el largo de los años de espera porque hay un error y el mundo ahí oye todos los países van a reconocer al gobierno constitucional y van a reconocer que no se puede hacer negocio porque si de algo conozco de los países desarrollados es que los países desarrollados nunca en la vida hacen algo ilegal porque para ellos la legalidad tiene eso es primordial la legalidad en los países desarrollados yo dudo que Alemania conociéndola como conozca y se entere de que eso es un gobierno ilegal porque no hizo lo que tenía que hacer porque no lo ha hecho una de dos o el gobierno está obligado a someter a referéndum la constitución del 1940 contra las que tienen ahora o tienen que aceptar un tránsito a unas elecciones o aceptar la constitución del 40 una de las dos una de las dos ya no lo que quería decir bueno dale contigo me voy a despedir que en realidad ya viste que sonó el reloj hace rato yo había puesto para adelante por la idea yo no sé yo que tengo miedo con dinero cada vez que me iba a hablar de dinero me da miedo porque hay gente de recostancia tenemos una organización administrativa una institución que se fundamenta en la constitución del 40 esto es serio esto es algo que que ya tenemos que darle el peso que lleva ya bueno pues nada ahí nos vemos familia gracias urbano ahí estaremos en contacto en las redes que hagan buenas noches gracias 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 gracias